¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues a cambio nos dijo a que nos iba a dedicar unas palabritas para el canal. Y bueno, os dejamos con el vídeo para que veáis. ¡Dentro vídeo! Chicos, os mando un saludo para el Vicky Rules, ¿vale? Que todo lo que lo veáis, espero que disfrutéis. Y nada, que os vaya muy bien. Y os mando mucha suerte, muchos besitos y mucho de todo. ¡Chao! ¡Muchas gracias!